Música 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 Vaya duelo a puños he tenido Joder Hay gente ahí, los oigo No los veo pero los oigo Voy a volar aquí en medio Paso narco No Se meten aquí Caustic taqueadito Hostia que cero Están poniendo cositas Madre mía Están poniendo Están poniendo lo mas grande no? Si tío Están metiendo un campeo No es ni normal Por que no me está prendo mal? Es un fuego eh Madre mía Vaya dos locos Ay Casi Ah Y me da una si eh A tomar por saco Madre mía Unbelievable Lamentable eh Lamentable la verdad La verdad que si tío Por si este lleva una Porque lleva la flatline esta Legendaria Ahí entra una siempre Madre mía que doble mucha de 104 hermano Hostias Donde esta tu colegoncio tío Madre mía Ojo Esta por aquí el colega Diría que dentro no Por aquí fuera Puede que dentro Si dentro ya ¿Tacket? Y le atacaban otros Si de por allí Hostia Chaleco lila y chaleco azul 45 mas Reventados Le voy a acercar un poquito Uno creo que se ha acercado eh Ahí Salto Voy por dentro A ver Uno dentro Vale Le voy a ir por la parte de aquí detrás Un pathfinder Ay Los dos conmigo Ah Esta craqueada esta Este Nice Merda tíos Pero porque no se escucha el pathfinder De donde ha llegado Ha tirado un ancho Ha venido volando con uno Nah Hostia te entra uno Uno no Voy pes Me la va a atacar Ah esta a uno A uno Llega ending Ay Merda Mira mi vida eh Si me llega a disparar ya primero Me moria Y se pegan Ahí ¿Por donde? Vale Pongo jump path Ok Rap Cargo esto en el aire Si Si Oigo gente dentro Pues no No Ojos saltan hacia aquí no Si Si 66 Este 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 66 Viene por detrás alguien eh También Ah si ¿Le puedo romper esto? No se acordaba el Cuidado El octane El octane 140 El octane 140 No podemos entrar Que se cubre en total ¿Aquí en esta puerta? Vale ¿Te sube? ¿Te sube? Este lo tiro un poco Si Pero loco El octane viene desde arriba Se ha ido para atrás otra vez Optancito ¿Está por fuera? ¿En el tejado? ¿Está por fuera? ¿En el tejado? Está abajo Se pille bacalao Dios mío Se ha pillado la zona más rocambolesca El pobre caustic El audio Le ha matado Osea literalmente iba detrás suyo corriendo ¿Sabes? El buen audio legend Chicos A veces para A veces nos jode a los otros A veces le jode al otro Bueno Pobre caustic ¿Qué? Ahí hay uno Vale son dos ¿Una de detrás? Hostia por atrás Sentinel Vale dos Sentinel no Sentinel no Eh triple take Vale estamos rodeadinho Pero estamos bien Un poco No se acerca nadie eh 76 Estoy mirando ya a los otros Vale Estoy mirando a los otros ¿Hay uno ahí? Joder Me dispara el de arriba El de arriba Bueno esos dos Se han llevado a flotar Pues te podemos bajar si quieres Se mueven se mueven Pidan jumpa Izquierda La otra aquí la otra aquí la otra Que va a pillar este jumpa No se dispara con este arma Ah que se ha metido dentro a campear Se ha metido dentro a campear Se ha metido dentro a campear Te veo perry Crackeado uno Le he dado el jumpa sin querer Me asomo a ver si está dentro Si está dentro eh Me ha disparado a otra parte Por ahí fuera Por ahí Tengo uno conmigo No tengo alguno Ok ok Me están viendo la otra parte eh Me voy para atrás Me voy para atrás contigo Porque aquí Es un Bukage Maxx Yo estoy volviendo loco ¿Quién es este aquí? ¿El jumpa? Me voy a venir aquí Cagocito hijo Calla Dios Ya tío es que me estaba volviendo loco ya Ojo a la Wraith aquí Se ha escondido Que pesado el del sniper eh chicos Voy contigo Voy contigo Tres Arriba una Mierda Buena Buena 45 La beba Es que de verdad Este arma no va donde disparas eh Es que no tengo balas pesadas Te amo Te amo Te amo Te amo Acabo de probar al disparar dedo a dedo Y no está mal En mi Viene un portal Viene uno eh Justo mi portal Vale Joder Voy a pillar balas eh Vale Uno de ellos Ay no lo he muerto Te iba a decir muerto pero no Yo también voy a pillar balas eh Estoy un poquito Donete Joder Aquí tienes Tienes que fui muerta Madre del jesus Viene uno cerca He tirado 60 eh creo Ahora las pillo Ahora las pillo No las he pillado todavía Ojo que vienen ya eh Yo tiro una granada dentro Ojo Mierda Mierda Me han trackeado tío Posiblemente me muera aquí Subo Vale Trackeada la gruiz La matamos ya Buenísima Tomad por culo el doctor también No puede ser Un personaje ¿Vale? 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 ¿Cuánto mete esto? ¿Vale? 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 Tengo volar y tal Pero a ver como salimos de aquí Yo tengo que pillar otro arma eh Vienen, 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 vienen ¿Vale? Están locos ¿Vale? 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 Te dejo las mías Tío se me está teletransportando el personaje Nada, nada, se me está teletransportando el personaje ¿Uno? ¿Uno bastante low? Madre de dios No tengo termoscudo yo eh ¿Esto otro? ¿Esto otro? ¿Está looteando uno? Trementado ¿El plus ball? ¿Vamos a por ellos? ¿El otro también? ¿Buenísimo? Vale Fez, ¿a ti te va bien el juego? Eh, sí Pues a mí me va fatal ¿Dónde está el plus ball? Abajo, muerto Buenísimo Se me teletransporta el personaje de vez en cuando eh A mí me va bien ¿Estaba subiendo el octane? Yo me estaba cayendo y de repente me teletransporta arriba Y digo, ¿qué está pasando? O sea, que bien, pero... Que bien me ha venido, pero no sé por qué ha pasado eso Estaba sufriendo Pues estos son muy tontos Nos podrían haber cerrado en vez de hacer el imbécil Como acaban de hacer, la verdad Pues sí Drop Craver, por fin Me cago en dios Otra vez Solo toca, solo toca este Yo creo que este ha tocado el porcentaje Pero es que casi siempre en todas partidas Mira, una por tres Casi siempre hay una Craver, tío Pero la pillan ellos Tengo los huevos ya pegados Triple take on por tres, fresca ¿Dónde está todo el mundo? Sí, porque ya No sé por qué me da que van a ser sueltos Por ahí, por ese lado Hostia, va a intentar pillar el drop, eh Sí Igual puedo pillar aquí ángulo A ver Es que a ver, lo he pillado yo, jódete Ostias Las oigo por aquí Una cracker, pero no he podido verla Se han ido para adentro, han tirado hasta ulti Bueno, pues no pasa nada porque ahí O sea, ahí están encerrados Yo iría a esta zona, eh Para que no nos cierren otros ¿Qué? Vamos para allá Se pegan aquí, eh Mira que se pegan, que fresco Se pegan aquí, eh Mira que se pegan, que fresco Se pegan aquí, eh Mira que se pegan, que fresco ¿Qué te puse? Qué susto ¿Tenías el rest este? Voy a pillar la zona alta A ver, los del bunker ¿Dónde estáis? Mira, por ahí van Lejísimos Muy lejos Están dando una vuelta estos ¿Y estos que se pegaban aquí? ¿Habrán acabado la fight? ¿O qué ha pasado? Eh, voy a volar solo Solamente para ver qué hay aquí, ¿vale? Sí, sí, sí A ver si veo el solo por ahí ¿Eh? Mira, lo veo Dos y uno Ahí todos 145, el de arriba ¿Ha saltado? Veo ese ahí Si le pegas un clavazo a alguno, me avisas Eh, a ese de ahí, antes le he pegado uno Pero se habrá quedado Uno lleva barrera del terreno baja, así que Se estira la zona, eh Bueno, están más o menos bien ahí Se mueven para allá Muerta una Del otro equipo Estaba sola, creo Ay, he fallado No tengo ángulo Está detrás de la barrerita Joder, es Neo Es que es un cristalobo ahora Inflá la granada, si querés Nah, voy a puse a ver cómo nos forman En el humo Una muerta Ay, mira la que falta No le cumbres, no No Oh 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 G-Yardas, chaval Se puede el 4k Se puede el 4k Puede ser, si no se hubieran muerto tan rápido Debo da igual Los hubiera farmeado si los necesitaran Ya me los saqué En su día Joder, que destrucción Que destrucción Que destrucción